¿Qué es la calle San Lorenzo? El cual luego fue trasladado por GAMI, ¿cierto? Al sanatorio Pugnice. ¿Estaba muy herido? Un golpe bastante considerable, el cual fue asistido rápidamente y trasladado de forma urgente a la sanatoria Pugnice, ¿cierto? ¿Tenía las medidas de seguridad? Llegado al lugar nosotros no lo hemos observado. Pero sí había elementos de seguridad, pero no sé si se lo tenía puesto o no. Sería tarea de investigación. ¿Estaba atrapado cuando llegó? No, simplemente estaba caída en una fosa que hacía el edificio contra el otro edificio. O sea, por el desnivel de altura, como una tapia, aparentemente habría caído desde el techo hacia el otro lado de la tapia, el cual le quedaba encajonado, ¿cierto? Pero no estaba atrapado. ¿Se sabe qué ocasionó la caída? Estaba trabajando algún descuido que ha sufrido y se precipitó hacia el vacío, ¿cierto? Ahora esto está en caso de investigación, ¿no? Sí, será problema del ART de ellos y la correspondiente autoridad, ¿cierto?